En el 2015, el genocidio armeniano, un evento en el que no puede pasar por alguien diferente, un evento en el que puede considerar una de las tragedias humanas del siglo XX, un evento en el que nos permite a la nación de ser más fuerte, unidad y siempre adelante. Entre los marcos de reclutamiento realizados el 25 de julio de 1914, las autoridades turcas convocaban a los hombres armenios de entre 15 y 60 años a servicio militar, la mayoría de los cuales fue gradualmente matada bajo la excusa de participar en las obras de construcción. Al hacerlo, los turcos se deshacían de las fuerzas armenias que mostrarían una posible resistencia. En el 20 de julio del 89 de julio de 1915, las autoridades turcas han abandonado más de 800 intelectuales armenianos, donde la mayoría han sido brutalmente asesinados. El nombre es parte de los parladores de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. tomando las manos de la gran parte de los armenes occidentales. Isolándolos del mundo estero, el gobierno turco ha entrado el tercer paso. Los massacres de massacres y la deportación de las mujeres, de los ancianos y de los niños, en defensa de los desarmados. Este fue el primer genocidio tan brutal y cruel en la historia de la humanidad. La muerte de la gente, su objetivo de la destrucción y la destrucción de la armenia era el objetivo de la muerte de la humanidad. La actión de la destrucción de la armenia fue también después de la muerte. Los armenos de la destrucción de la guerra 1918, y por las que la policía de la guerra de la guerra 19-20 a 1922, la guerra de la guerra 19-20. La muerte de la guerra de la guerra de la guerra, la guerra de la guerra de la guerra, los hombres y los hombres y los hombres, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.